Música Muy buenos días mis queridos telerevisteros y telerevisteras, bienvenidos, ¿cómo están? Prepárense mis amigos y mis amigas y mis mini telerevisteritos la invitación para que participen desde ya a través de 0426-6340585, está activada la mensajería, tenemos un programa especial hoy de temático, el temático marino, así que hay una fusión muy especial que tenemos el día de hoy Márgara y mi persona, en el primer bloque estaré dando globos, busquen lápiz y papel y para que participen también, hoy voy a tener esta rifa, es un globo, cortesía Mr. Globo de microfono de 30 pulgadas, más un premio sorpresa, así que dos para este primer bloque y en el siguiente bloque tendremos a Márgara de Key, que nos trae también la torta, vamos a darle un paneo mejor a toda la presentación, buenos días Márgara. Buenos días, ¿cómo están todos? Feliz y contenta. Ay sí, nuevamente mira que hermoso escenario. Miren ustedes, les hice un mini panel porque esto tiene que ser más grande, por razones de tiempo, fíjense las figuras que tenemos acá, la langosta, el pulpo, la medusa, traje, anemo, vamos a que me lo hagan las tomas más de secas los muchachos allá, vamos a esperar en pantalla que aparezcan cada una y así damos chance de que busquen lápiz y papel y manden sus mensajes al 0426-634-0585. En este primer bloque les recuerdo que vamos a rifar un premio sorpresa cortesía a Mr. Globo patrocinante, bueno capaz y también, capaz y Mr. Globo patrocinante de nuestra revista de Globo, ahí vemos al caballito de mar y este es parte de un próximo curso que también vamos a dar, pero este sábado vamos a dar de Baby Shower, tienen todavía chance de llamar, serán las de Lisa, aquí en Maracay y fíjense todo lo que pueden aprender. Yo voy a buscar, estoy ingeniando, Márgara, para que las amigas no se hagan costoso porque estos son cursos que tienen un precio muy particular por el tipo de trabajo que se hace, muy artístico y también lo que son los costos del material, voy a ir a trabajándole a partir de, después que salga del curso del sábado que es el de Baby Shower, vamos a trabajar por figura. ¿Quieren hacer la langosta? Enfóquenme en la langosta. Ah no, pero vamos a dejarlo ahí, espere, mire, esta torta va para la rifa, esta torta de Márgara, mire la combinación, perfecta. Esta es una de las tortas que va para la rifa, nos trajo tortas, gelatina, de todo un poquito, ahí la vemos, bellísima la conexión que estamos generando las dos con cada uno de los temáticos. Miren, entonces vamos a trabajar, que si quieren hacer esta langosta, que voy a pedir que me la enfoquen, será por pieza, una clase, la vamos a dar por clase para así abaratarle los costos, ¿les parece? Bueno, si están de acuerdo y quieren participar, empiecen a llamar a los números, al número de contacto, esta es la langosta, y así vamos a ir avanzando una clase, damos eso en tanto, económico, precio solidario, nada más la clase para que ustedes abaratarle los costos y no se le haga tan forzado para el bolsillo, ¿te parece? Miren por aquí, ah, miren, me colocaron mi, era imperdible el souvenir, muy importante, el cintillo, Márgara se ríe, que es un pececito, mírenlo, mírenlo, aquí está, un pececito, que lo vamos a aprender a hacer el día de hoy, así que déjame arreglarlo, colocármelo acá, y tenemos todo motivo marino. Bueno, busca el lápiz y papel, listo, están ahí pendientes, vamos a trabajar, yo les voy a enseñar a hacer este diseño, es otra variante de cómo se le elabora un pulpo, una figura muy, muy, muy buscada y que integra lo que es este temático, el pulpo, pero en otra versión, ahí la vemos, en otra versión, vamos entonces a que noten la lista de materiales, nos va a aparecer en pantalla, y tenemos un globo de 12 pulgadas, un globo de 12 pulgadas, aquí lo vemos, un globo de 12 pulgadas, globo de 5 pulgadas, tanto negro como blanco para hacer este efecto de los ojitos, ya van a ver cómo se le hace, y globos twister o tubulares de 260, recuerden que los globos de 260 son los que tienen 2 pulgadas de diámetro. Vamos entonces a empezar con nuestra técnica del día de hoy, después van a ver qué voy a hacer con esto, voy a hacer una columna para ustedes, yo me traje, se me olvidó meter el globo azul, estaba tan concentrada, pero lo voy a hacer con un globo verde agua y globos twister azul, vamos a inflar, inflamos nuestro globo al ojo por ciento, calculando el tamaño y lo saludan cada quien, y lo dejamos allí. Vas a ver tu clase hoy de globo, ¿verdad? Sí, hay que seguir aprendiendo. Viene que tenemos la medusa, tenemos anemo, me enfocaron anemo por allí, para que lo vieran las amigas. Esos son principios básicos, Margaret, de deco twister, que se manejan allí, principios básicos y avanzados también de deco twister. Hay muchas formas, hay cuestión de verlo con detenimiento, para que puedan ver cada una de las técnicas que se realizan, se fusionan técnicas avanzadas y técnicas básicas. Me voy, nos vamos a cumplir con nuestros patrocinantes y ya regresamos. Sigan mandando su mensaje. Me van a pasar el bol, pero yo le voy a pasar estos tiquecitos a la profesora Margaret, porque aquí me va a hacer la segunda Margaret, yo la veo ahí trabajando. Profesor, esta torta está de un espectacular. Recuerden que en el segundo bloque viene Margaret K, que seguimos en la tónica de lo temático. Ahí tenemos unos mensajes, vamos a mencionar, profesora, rápidamente, después los colocamos en el bol. Marcos Pérez, por acá, Jesús Medina, de Santa Rita, Dionisio, mi alumno, felicitaciones a mi profe. Saludos, Dionisio. Zuleyma Gallardo, Dylnaret Natera, Adriana Rivas, Janet Guillén, saludos a Janet, Esther Medina, de Santa Rita, Consuelo de Mendoza, Mercedes Gómez, Brisna Pérez, Dylnaret Natera, Yelitza Silva. Lo dejamos ahí. Vale. Pero quiero que vean lo que tiene ya detrás. Fíjense que el globo es muy versátil a la hora de nosotros trabajan, fíjense que bonito, una foto ahí para la profesora. Y tenemos otro de los elementos que componen el tema. Muy importante estudiar bien ese tema. Bueno, vamos a continuar. Ya yo inflé, fíjense, yo inflé el globo Twister 260, dejándole una cola, dos dedos, tres deditos, y voy a atarlo directamente al cuello del globo de 12 pulgadas, que me va a ser el cuerpo de mi pulpo. Lo amarramos y lo fijamos bien allí. Lo ideal es que lo hagan del mismo color, lo que pasa es que dejé en casa el color. Metí tantos globos que recogí y me faltó una bolsa que no la metí. ¿Qué hacemos? Voy a empezar haciendo una burbuja. Aquí tenemos principio básico de Deco Twister y hago un Twin Pinch o pellizco. ¿Ves? Voy a dar la bienvenida por ahí a Ana, que me colaboró ayer para este montaje, para hacer el mural. Es alumna y, bueno, pupila. Voy a repetir, siempre importante darle un poquito de calor, de flexibilidad a mi globo Twister. Hago otra burbuja y voy a volver a hacer otro pellizco o Twin Pinch. Fíjense, levanto, giro y aquí lo tengo. Y lo coloco de esta manera. Me vengo ahora a envolver mi globo redondo, que quede bien apretadito. Corto acá y voy a introducirlo girando, fíjense, girando el globo Twister para agarrarlo, ¿ves? Y que me quede a presión para que se sostenga, ¿ves? Este es el primer paso. Retiramos esta, este sobrante, sacándole con suavidad el aire que queda. Giramos, giramos y escondemos. Esto lo voy a reservar, te lo voy a pasar, Ana, para que lo se sostengan allí. Muy importante cuando trabajen con globo, limpiar la superficie, el globo es muy sensible para el trabajarlo y hay factores que determinan la durabilidad del mismo. Me vengo y voy a adelantar la parte de los ojitos. A mí me gusta lo gracioso de él, que tiene los ojos brotados, ¿verdad? Hay unos globos que tienen ya la impresión del punto negro negro y lo que hacemos es presión. No lo hay en el mercado. Estoy tratando de darles propuestas que pueden conseguir en el mercado, acá en el mercado, para que puedan hacerlo, ¿ves? Todo esto que está aquí lo consiguen en Mr. Globo y en Capaci, los materiales. Me vengo y al ojo por ciento inflo el primer globo de 5 pulgadas blanco. Hago lo mismo con el segundo globo. Lo pongo aquí a la par para sacar las proporciones, tratando de que me quedan lo más próximo posible. Ya va. Colocamos un poquito. Fíjense que esta es una variante, que estoy haciendo una variante de un pulpo. Y amarramos, ¿verdad? Ah, no, no, lo voy a amarrar. Aquí vamos a hacer algo muy especial. Hice algo que... lo podemos hacer así. Pero en este caso yo voy a hacer el efecto con la burbuja tulipán. Me vengo, infló mi globo y como voy a hacer la técnica del tulipán, anoche no dormí casi y tengo esa cabeza ahorita, amarrarlos cerca del rulo que me quede este efecto. Yo puedo sacar mis ojos así y pintarlos y queda perfecto y amarrarlos como lo tiene el pececito. Pero en este caso particular porque yo quiero otra variante, les estoy explicando una variante, cómo se hace el pulpo. Voy a sacar otro igual, estiro bien ese cuello, voy a amarrar arriba. Porque yo voy a hacer la técnica del tulipán. Tengo dos. Lo mismo voy a hacer con el globo negro. Voy a pedirle por allí a las muchachas que me pasen... allá hay otro globo negro para hacerle su... pero lo voy a hacer más pequeño. Ajá. No, negro de cinco pulgadas, que creo que lo deje ahí. Lo voy a sacar, si lo quiere más pequeño, más grande, ustedes allí. Me vengo con este primer globo y por aquí dejé unos pedacitos. Creo que están por aquí, en esta parte, en esta bolsa. Que siempre les hago referencia de que no boten nada, no boten nada. ¿Verdad, Margarita? Hay que guardar, reciclarlo. Fíjense, esto me va a ayudar, esto que deje aquí, para yo hacerle desde la parte posterior del globo, esto y poder hacer la técnica. Hay quienes los amarran. En este caso no lo voy a amarrar, yo voy a unir cuello con cuello y con el índice lo voy a empujar hacia atrás y lo voy a agarrar. ¿Verdad? Ah, ok. Y ahí me queda, si lo quieren más pequeño, lo hacen más pequeño, si lo quieren más largo, más largo. Pásame, creo que faltaba. Le doy un giro, como un pellizco, y voy a sujetar amarrándolo. ¿Para qué? Para que no se me devuelva. Ya esto lo hemos dado acá. Fíjense que con muchas de las técnicas que hemos realizado en transcurso de todos estos años, ustedes van sacando diferentes propuestas. Repito ahora, me vengo de la misma manera, yo lo hice con los ojos altones. El otro no tiene los ojos altones, lo tienen más pequeño. Ya a ustedes le van dando el toque, muy importante, aquí. Empujar bien hacia atrás, empujar para que ese late se estire y no me quede allí ese late flexible, que se vea tenso para el efecto visual. ¿Verdad? Saqué el segundo y voy a repetir. Tengo por aquí mi pedacito. Lo pueden amarrar, pero yo lo hago así. Empujo. ¿Por qué no me gusta amarrarlo? Porque si hago otro nudo, se me va a ver un bututo aquí atrás. Sí, sí. Lo ideal es tomar los dos, empujarlo y como lo voy a agarrar ambos aquí atrás, cuando agarre ambos, lo suelto y giro. ¿Ve? Entonces, si yo hago otro nudo, eso se me va a volver un bututo acá. Por eso, fíjense, son un tic que son... Que dan más prolijo. Ajá, que dan más prolijo. Bueno, lo puedes hacer, pero ya tú tienes que ver ahí una diferencia allí. A ti te pasa lo mismo en la técnica. Este señorito, lo voy a amarrar con este y lo voy a reservar, porque ahora le voy a hacer los tentáculos a mí. Limpio el excedente. Vuelvo y repito, estamos sacando otra versión. ¿Cómo pueden ustedes elaborar? Para no ser más de lo mismo. Trato de darle... Y ya tenemos los ojos, ¿ven? Los ojos brocados, así, porque están en el agua. Ahora vamos a hacer lo que es nuestro... Me voy a ir para allá, Margar, para que me ayudes, para que tú aprendas. Los tentáculos. Me vengo, vamos hacia allá, muchachos, voy a esperar que me hagan nada. Y voy a utilizar, fíjense, podemos utilizar, yo lo he hecho acá con el mismo inflador, pero yo me traje esto, lo estoy usando, lo reciclo y me queda chévere. Me gusta porque el movimiento que le da, me vengo y Margar me lo va a sostener acá. Hay personas que se lo enrollan en el dedo y aún no va buscando la mejor manera que se le haga fácil. Tú me vas a sostener de esta manera acá, exacto, y yo voy a girar sacando el aire, fíjense ustedes, estoy sacando el aire de mi globo y voy a ir enrulándolo en todo lo que es la base que estoy utilizando para darle la forma del cilindro, ¿ves? ¿Por qué? Para dar el movimiento a los tentáculos. Coloco el inflador en la boca de mi globo twister y rapidito hacemos el inflador. Yo le digo a ella, suéltalo y me queda la forma enrulada. ¿Aprendiste? Le saco un poquito el aire y lo dejo por ahí. Vamos a hacer otro. Ya se aprendes. Y a las amigas y amigos en casa aprenden. Voy a recordar, mientras estoy haciendo esta técnica nuevamente, sostén allí, que el próximo sábado estaré dando un especial de Baby Shower. Todavía quedan cupos aquí en Maracay, en Las Delicias. Pueden llamar, perdón, no llamen, escriban un mensaje a través de 0426-832-5497 y van a dar la información. Y también les pido que nos llamen ahorita, nos llamen para participar porque ya estamos recibiendo muchas llamadas pero también recibimos muchos mensajes. Después de las 10 nos pueden llamar. Repito, suerte profe y tenemos el otro tentáculo. Me vengo para acá. Ok, yo tengo adelantado aquí. Estos que están acá, antes de irnos, los vamos a amarrar y formamos duplas. Son cinco. Hago una dupla y hago un terceto y lo voy a entrelazar. Ya regresamos. Ya sé que están contentísimos por el temático. Recuerden que mensualmente vamos a traer un temático para nuestro programa. Así que pendiente porque vamos a trabajar fusionadas Margaret y mi persona. Miren, el 0426, full mensajería 0426-634-0585. ¿Por qué? Porque están participando por un premio sorpresa cortesía Capaz y Mr. Globo, donde van a conseguir todo esto en cuanto a eventos, fiestas, todo. Y la parte de Globo, que es la que me compete a mí, lo van a conseguir allá. Por eso les hago propuestas que ustedes consigan en el mercado los insumos. Aparte de eso, se van a llevar también, miren, me lo traje de allá, de Mr. Globo. Ay, se me cayó por acá. Me agacho. Un globo de Microfoy de una marca reconocida que es la mejor marca del mundo, de 30 pulgadas, de una estrella marina, de mar, una estrella de mar. Así que esta invitación para dos premios el día de hoy. Profe, tenemos muchos mensajes, ¿no? Sí, voy leyendo. Ana Teresa Torres de Caña de Azúcar, Ismar Méndez, Crizzuani Medina de Santa Rita, Tibisay de Hidalgo, María Antonieta de Caracas, Amarili Japonte, Careli Medina, Gracias a las amigas que hablen de Caracas y Caracas y resto del país, que nos sigan a través de www.tictv.com.b. Muchísimas gracias. Siga. Karen, María, Dios te bendiga, Leida Flores, Jonathan Aular de Mariara, Marbelis Olivares, Emberli, Lucena, El Limón, Daisy Olivares, Migdalia Blancos, Alberto Jiménez. Lo dejamos ahí. Y muchos más por acá. Y muchos más, pero lo vamos a dar allí y vamos a seguir con la clase. Ella, este es el tiempo de mensajería porque me gusta mencionar, están pendientes allí para que sepan que le está llegando al bol. Miren lo que hice. Saqué un terceto y una dupla, que es el mismo concepto para manejarlo en todos los que es los globos. Estos son globos tubulares o twister. Y voy a utilizar entonces esta unión de los Twin Peaches o pellizcos y voy a ir agregándolos allí. Fíjense. Voy a hacer es la conexión en este punto. Me vengo, sigo por acá, ya tenemos listo el pulpo. Y hago lo mismo con el otro, que es el terceto. Nos van a servir de puntos de fusión. Ve, aquí lo tengo. Allí va a quedar. ¿Qué le faltaría, bueno? Los ojitos. Simplemente me vengo por acá. Fíjense que yo deje largo. Le doy la vuelta. Y lo ubico. Le ubico sus ojitos, ve. Y tenemos ya el pulpo. Lo voy a dejar por el otro lado porque vamos a hacer la base porque lo vamos a montar en una base. Es una cosa que tengo por allí. Bueno, ya terminamos el pulpo porque con eso voy a coronar mi columna. ¿Qué vamos a utilizar para la columna? La columna se va a llevar llevada en unos globos hermosísimos que lo consiguen allí en Mr. Globo. Le va a encantar, profe. Ya lo van a ver. Estos globos de motivos marinos espectaculares allí en Mr. Globo necesitan para esta columna globos 646 twister o tubulares. Fíjense que este es el que tiene 6 pulgadas de diámetro. Me encanta porque son columnas fáciles y prácticas y económicas. Y globos 350 en cuanto a tubular, ¿verdad? Necesitarán estos globos de diseño, que en este caso ya van a ver los diseños alegóricos al tema. Y globos de 12 pulgadas de otro color. Yo voy a utilizar el verde que utilicé para ello, para hacer el pulpo. Y globos de 5 pulgadas. Ustedes van a escoger allí la combinación. Vamos entonces a elaborar, no me traje mi calibrador, pero ustedes allá en casa vayan tomando nota. Van a calibrar la base a 9 pulgadas. Yo lo voy a sacar al ojo por cierto. Se me fue por allá un globo. Miren, ¿sabe que cuando pasa esto, muy importante, siempre me acuerdo, me acuerdo mucho, póngamelo ahí, profe, gracias, que cuando trabajemos con los globos de 5 pulgadas no hay que hablar mucho, hay que trabajar con la boca cerrada y pendiente que no estén nuestros niños por allí manipulando estos globos de 5 pulgadas, evitar una asfixia mecánica, porque a ellos siempre les ha pasado que sale volando, como salió acá, y tienen ustedes esa posibilidad. Hay que tomar precaución. Voy a hacer un cáncer. Mi referencia va a ser este. Fíjense que está igual. Lo pongo a la par. Esto es una manera de calibrar al ojo por ciento. Lo importante es que me quede en pared. Y hago mi técnica de atado, de inflado, calibrado y atado. Pero en este caso lo calibré al ojo por ciento. Voy a entrelazar. Tiro uno solo y lo llevo al mismo lugar donde estaba. Lo voy a reservar porque ahora esta sería mi base. Voy a elaborar por este lado un clúster naranja a 5 pulgadas. Fíjense, yo abrí mi calibrador, que lo van a conseguir en donde? En Capaz y en Mr. Globo. Tiene que ser de esta marca, de la marca reconocida, de la misma marca del globo que estamos obsequiando el día de hoy. Lo abren. No tengo calibrador, pero esto se me sirve de referencia. Le voy a dar tres pulsadas. ¿Se dieron cuenta? Y voy a inflar porque voy a elaborar dos cuartetos calibrados a 5 de globo de 5 pulgadas. Redondeamos un poquito. Lo importante. Recuerdo que el próximo sábado tendremos un especial baby shower que dan pocos cupos. La invitación está allí para que escriban o llamen al 0426-832-5497. ¿Qué te parece, profe? Buenísimo. No es lo mismo esto que esto, ¿verdad? Tienen su paso a paso. Y tenemos el primer cuarteto. Voy a hacer el segundo. Abro. Tiene que ser con este, mis amigas, porque los otros que están en el mercado, que son los chinos, eso no, bueno, no te puede hacer la técnica. Es preferible que hagan una buena inversión en un aparato que les va a durar, que les va a facilitar y ahorrar trabajo. Y que estén comprando con productos desechables. Estoy haciendo, quedan parejitos, ¿te das cuenta? Y es muy importante en la técnica del globo elaborar con precisión, calibrar bien nuestro globo, dependiendo del proyecto que ustedes vayan a ejecutar. Después estaré anunciando la fecha para que trabajemos estos motivos por clase. Voy a buscarle la vuelta a todos, más en estos tiempos. Ya tengo los dos, ¿verdad? Reservo uno y el otro lo traigo para acá. Me voy a agachar, esto es lo bueno de la técnica del globo. Retiro un poquito por aquí la tijera, no vaya a ser que me pinche. Y voy a atar directamente con el cuello, porque este es un trenzado muy básico. Fíjense ustedes, tome el cuello de cualquiera de los globos del centro de la unión del verde, de la base, y lo voy a amarrar con cualquiera de los de arriba. Y esto me asegura. Aprovecho y me traigo mi globo de peso, que lo tengo por allá, me lo pasan. El globo de peso, como ya hemos hablado acá, es un globo doble con agua o con arena. Y esto me va a dar estabilidad porque esta es una figura sin estructura. Importante que cuando vayan a colocar el globo de peso, anide, que ancle, que no sobrepase la altura de la unión de los huevos. De acá que queda ahí, es calzadito, ¿ves? Vamos entonces a colocarlo. Yo lo amarro así. Lo pueden amarrar de cualquiera de los cuellos. Y aquí está el cláusulo. Tenemos ya una base que nos da estabilidad para área cerrada. Lo voy a colocar a un lado y me vengo a inflar ahora mi globo 646, que lo consiguen incapaces. Dejándole tres deditos. ¿Viste qué bello? Amarro y estiro bien ese cuello. Muy importante, estira los cuellos. Lo vuelvo a subir mi base y yo lo voy a anclar acá. Fíjense ustedes, lo vamos a anclar. Esta es mi base para yo montar mi pulpo. Busco otro de los globos de 5 pulgadas que esté por aquí que me haga fácil el atado. Hay amigos que se desesperan y que no me gusta amarrar los globos. Bueno, pero la práctica la hacen al maestro, ¿no? Para todo. Y paciencia. Y paciencia. Hay cosas que necesitan mucha paciencia. Y tenemos ya esta figura. Con el 350 voy a hacer como un aro acá. Vayan anotando, ya esto es... Aquí influye mucho la combinación de los colores. Sí, quedan bellos. Muy importante a la hora de trabajar. Fíjense. Estos globos 350 también lo van a conseguir en donde? En Mr. Globo. Y voy a hacer este efecto. Vengo, amarro atrás. Yo puedo cerrar con... Abrir con un pellizco y luego entrelazar allí mi base, mi globo 350. En este caso lo voy a hacer así. Voy a retirar por aquí con la tijera. Y voy a hacer entonces dos. Tanto arriba y uno abajo. saco el aire para que me facilite el atado y retiro el excedente que me quedó. Yo no voto nada. Lo guardo. Y ahí tenemos ya la... Me vengo y voy a repetir lo mismo, pero al revés voy a hacer... Voy a colocar el cuarteto o el clúster de cinco pulgadas y voy a inflar, pero más pequeño, a ocho y medio o a ocho, los... Estos globos, miren que hermosos. Con motivo de pulpo que lo pueden conseguir en donde? En Mr. Globo. Nos vamos mientras yo hago el clúster y ya regresamos para terminar esta hermosa propuesta que les traje el día de hoy. Listo, pero no es un pesquadito, es un pulpo que vamos a colocar acá. Miren que bonita la propuesta, miren los globos, ya yo me adelanté por razones de tiempo. Hice lo mismo que coloqué un clúster primero con la misma cola que me quedó del twister 646, yo entrelacé este que está abajo, ¿verdad? Luego hice un clúster con estas figuras hermosísimas, miren que bello, por ahí el caballito, todos tienen su caballito, pulpito, que lindo, me encanta. Es un temático, si no se le hace fácil, bueno, agarren y compren estos globos, lo consiguen en Capacity y en Mr. Globo, hay de todo para ustedes. Y combiné en este caso. Me faltaría entonces hacer lo mismo que hice abajo, aquí arriba con el 350. Miren, voy a aprovechar de agradecer la cantidad de mensajes que estamos recibiendo el día de hoy. Gracias a ustedes por estar allí en sintonía con nosotros. En este primer bloque se van a llevar un globo cortesía a Mr. Globo de microfoil de 30 pulgadas, motivo marino. Y se van a llevar también un premio sorpresa cortesía a nuestros patrocinantes, los patrocinantes de esta revista. Ahora, vengo, inflo un segmento y lo voy a amarrar atrás. Yo puedo, recuerden, sacarlo también haciendo una burbuja y luego que haga la burbuja puedo hacer mi Twin Pinch y lo puedo cerrar de esa manera. En este caso, por razones de tiempo, lo hago rapidito y tienen otra opción, porque hay muchas amigas que se les dificulta. Gracias por sus comentarios y ya tenemos otra variante con esta columna. ¿Qué me queda? Simplemente coronarla. Coronar es ubicar el motivo que va acá y el motivo es un pulpo. Básamelo allí. Lo tenemos, pero quiero mostrarles qué hice. Yo anclé, entrelacé un globo twister y le dejé los dos lados. ¿Qué me va a servir? ¿Para qué? Para yo hacer esto. Para yo entrelazarlo, atarlo, para yo agarrar, para que se agarre. Esto no tiene ciencia. Giramos, giramos y después ubicamos bien ese. Le damos la forma a nuestro pulpo y allí tenemos, vamos sacando los tentáculos. Le damos forma. Y ahí tenemos esta propuesta del día de hoy. ¿Qué te pareció, Margaret? Excelente, Neila. Ahí lo tenemos, una propuesta para que ustedes lo coloquen en cualquier rincón. Este lo vamos a dejar después más allí en ese rincón. Porque vamos a dejar este de motivo porque toda la gente se está yendo para la playa. Y bueno, es un motivo que gusta muchísimo. Lo voy a colocar de este punto porque yo quiero que... Vamos a leer el mensaje, Margaret. Está llegando muchísimos mensajes, te voy a ayudar. Te vengo a este punto. Videl y Hernández, toma este grupo. Vamos a ayudarte aquí. María Bustamante, muchísimas gracias. O sea, tiempo de mensajería, oído el tambor. William Hernández. Grisel de Briseño, de Los Amanes. Grisel Ávila. Carla Bustamante Cagua. Fred Izaguirre. Luz Mila Moya. María Cristina Medeiro. Mari Rivero. Se pegan los papelitos. También es el látex que se me dificulta con las manos. Fíjate como las manos hay que echarse una cremita, alabarse las manos, colocarse una cremita porque el látex que suelta los globos perjudica mucho la piel. Carla Díaz. Rebeca Miranda. María Fernanda Urmeneta. Yanede Pérez. Gladys, nuestra amiga Gladys que está participando también. María Elena Ojeda. Reza Esparragosa. Recuerden mandar su... Maylin Gil. Ya va, por aquí tengo. Ajá, Reinaldo Esparragosa. La familia Esparragosa también. Siliana Jiménez. Se me pegan los papelitos, vale, que es por el látex. Sigue leyendo, profe. Sandra Guarnizo, tan bella. Yo adoro a Sandrita. Linda Sandrita, tú sabes cómo te saludo, mi amor. Ajá, mira lo que estoy haciendo para poder leerlo. Chile Rodríguez. Luz Juenga, Enturmero. Marla Guzmán, Nancy Arreaza, Mariani Serrano. Nelly Arteaga. Gracias. Beatriz Barona, me da risa con Sandra. Adalisa Angulo. ¿Por qué te da risa? Porque ella... Yo me meto mucho con ella. Josefina Rodríguez. Ya nosotros somos como una familia, ¿no? Me encanta el programa. Este... La señora Sara Ramírez. Nancy Ortiz, gracias Nancy. Gabriela Sánchez. Siga leyendo. John Matute. Carlos José Mendoza, de Decagua. Cris Malparaví. María Dos Santos. María Fernanda. Egda Hidalgo. Julio Díaz. José Lina Costa. Melvis Josefina. Estamos en tiempo. Este Brown. Wow. Gracias, Sambito. Yelix Santabalera. Deme para ayudarla. Gracias, queridos telerreviseros. May Gualida Costa. Dios bendiga tus manos. Gracias. Claudia Sánchez. Marifer. Yusumari Castillo. Luigi. Palma. Leticia. Karina González. Andresa Jiménez. Y Mar Méndez. Y por aquí están dos más. Colóquelo allí. Marilén Castro y Lina Mendoza, Vía Decor. Bueno, esto nos demuestra que gustan los temáticos. Así que cada día vendrán más. Pueden mandar sus propuestas. Las estudiamos y ahí vemos la verdad. Así poco a poco. Así que esto ha fusionado la decoración de eventos con lo que es. Nos ponemos de acuerdo. Hacemos todo temático y queda decorado. Como ustedes lo quieran así. Miren, recuerdo que el sábado tengo un temático de Baby Shower. ¿Se acuerdan la tonta que hizo la profesora? Ya la he visto por ahí que la han hecho por Facebook. Así que Baby Shower para este fin de semana le llevo una propuesta muy bonita. Para todas esas amigas que dan pocos cupos, la invitación para que escriban o llamen al 0426-832-5497. Repito, 0426-832-5497 para ese temático que será desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Aquí en Marecaga y en Las Delicias. La invitación para todos ustedes. Bueno, yo voy a sacar. Ya me queda poco tiempo. ¿Verdad, muchachos? ¿Puedo sacar la rifa? ¿Siguen llegando mensajes? Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a hacer la rifa. La invito a que haga una y yo otra. Vamos a meter acá. Vean aquí. Y suerte. Vamos a ver quién se lleva. El globo de 30 pulgadas Lina Mendoza de Villa de Cura. Lina Mendoza de Villa de Cura. Aquí te llevas tu globo de 30 pulgadas. Cortesía Mister Globo, que es un premio para ustedes. Y lo tienes que retirar por acá. Tienes tres días hábiles para retirarlo. ¿Y quién se lleva el premio sorpresa con Mister Globo? Lo tiene la profesora. Mercedes de Rodríguez. Mercedes de Rodríguez. Premio sorpresa Mister Globo. Me tienes que llamar como a las 10 y media, 11, para que coordinemos la entrega de tu premio, que pases por esas maravillosas tiendas. Recuerden que a través de Capaci y Mister Globo, que son los mismos dueños, ustedes pueden conseguir todos estos insumos que van a utilizar para esta propuesta temática. Todo lo que usted le dice aquí lo van a conseguir allá. Profesora, por cierto que él le está vendiendo en Capaci. Todo esto que usted le dice a las bases, si la voy a mandar para allá para que vea qué precio le va a dar. Las bases doradas para montar las tortas, servilletas, todo eso en Capaci. Porque allí pueden conseguir ustedes todo lo que es para su decoración. Bueno, ya estamos listos. Ya yo cumplí. Misión cumplida. Nos vamos. Ya regresamos con Margaret's Cake. Así que otra vez a mandar mensajes. Tienen esta hermosa torta, torta y demás para ustedes. Ya regresamos.